Nuestra historia comenzó cuando érase una vez el mejor avión que había en ese entonces en el mundo. Que no lo tenía ni Obama. Así tiene que empezar. Ey, un cachito en 500 de cobrarlo y con memes se nos paran de atacarlo. ¿Qué opina el presidente? Porque en los memes. Geniales, o sea, ahora que estamos vendiendo el avión. Buenísimo, 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 buenísimo. Ey, me canso con soco y en el avión avanzo. Ey, me canso con soco y en morritas me lanzo. Todo es una obfición y no me pude quedar quieto. Lo mejor de esto sería que lo canes Peña Nieto. E incluso ya hay cumbia del avión. La cumbia del avión se le abre a un camión. El que gane la rifa se lo lleva a su cantón. Este es el cumbión, este es el cumbión. Ahora que estamos vendiendo el avión. Ahora, buenísimo, 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 buenísimo. Yo no lo tenía, yo vamos. Pasajeros con rumbo a los rostizados, favor de sentarse y abrochar bien sus cinturones. Pe撫,camera del avión, buenísimo, 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 buenísimo. Dale, dale. Hey, hey. ¡Suscríbete al canal!